¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy el Husky y os traigo un nuevo vídeo donde vamos a ver un test, una review y un unboxing de un nuevo arma que me ha llegado, que ese armita, sé que muchos me lo habéis pedido en los vídeos, sobre todo en el urto el unboxing de la RP9 de G&G, que os gustó mucho, ya sabéis, el arma de jackass de Rainbow Six Siege, que muchos ya sabéis, me seguís por el Rainbow Six Siege, aunque otros tantos me seguís por el Airsoft y por los cosplays que hago. Pues hoy, gracias a Hobby Airsoft, a una tienda que hay en Granada de Airsoft, dedicada sobre todo a equipamiento, armas, o sea, tiene una cantidad de armas desagradables, voy a dejar la web aquí abajo en la descripción para que le echéis un vistazo, pues gracias a ellos me han cedido el arma para poder hacer un análisis y un test, además del unboxing que vais a ver. El arma en cuestión es de la marca Crytac y como habéis podido leer en el título, es la Chris Vector, o sea, el arma que lleva mira en Rainbow Six Siege, así que me callo y vamos a empezar el unboxing. Vale, vamos a empezar con el unboxing, para ello vamos a darle la vuelta, abrimos por aquí y lo primero que nos encontramos es la guía de usuario de Crytac, de este arma, que como ya sabéis es la Chris Vector. Es su versión eléctrica, es una EEG, ya sabéis que KWA sacó una versión de gas hace un tiempo, después salió la de ICA y ahora tenemos esta de Crytac, que como veis viene con su carril picatines para ponérselo, que viene aparte, sus puntos de mira abatibles, que también vienen para ponérselos aparte, no sé si se verá bien en la cámara, a ver si enfoca, esta cámara enfoca cuando le da la gana, pero bueno, aquí tenemos los puntos de mira abatibles, viene con dos cargadores, que los cargadores son muy curiosos, porque si os fijáis los puntitos estos, cuando los llenamos de bolas, cuando nos quedamos, vamos, empezamos a quedarnos sin bolas, se ve por aquí en los agujeritos estos, se ven las bolas y es muy curioso eso, que ya lo veréis después cuando hagamos el test de tiro, intentaré enseñaroslo, ya os digo, viene con dos cargadores y ahora sí, vamos a verla más de cerca, la Chris Vector, vamos a hacer una pasada para que ahora veáis, porque este arma es preciosa, o sea, me encanta, no es muy pesada, ya os digo, pesa en torno a los 2,6 kg, vamos a esperar un momentillo, que vamos a quitar la caja de aquí, que quiero que veáis el arma, es todo su esplendor, a ver, que lo hagamos por aquí y aquí, que se vea mejor, vale, lo dicho, el peso es de 2,6 kg, la longitud total del arma, perdón, es de 66,5 cm, que plegada, que como ya sabéis, la podemos plegar, si, la cruzamos por aquí, que está durillo, aquí tiene un enganche, que lo podemos poner aquí y la ponemos un poquito más pequeña, que se quedaría con 44,5 cm, es decir, 44,5 cm, el peso, ya os digo, es de 2,6 kg, el arma está licenciada por Chris Vector, o sea, por la marca oficial, la culata, si os fijáis, aquí tiene como una especie de pernito, que esto lo podemos tirar hacia atrás y aumentar un poquito más la longitud, pero bueno, yo no lo veo necesario, es un arma cortita y está diseñada para eso, para CQV y demás, que es un arma más corta para ir entrando en casas y demás, ¿qué deciros? aquí dentro viene el Gearbox, por aquí podemos cambiarle el muelle, tiene cambio de muelle rápido, además de un Gearbox un tanto extraño, es personalizado, o sea, es un pepino de Gearbox, tiene rodamientos de 8 mm, los piñones, el cilindro y el pistón son del Gearbox de la versión 2, pero en cambio la cabeza del cilindro no, la cabeza del cilindro es una especial que han diseñado para este arma, por eso os digo que es un tanto extraño este Gearbox, personalizado para este tipo de arma, y el motor es de 30.000 revoluciones por minuto, o sea, una bestialidad, con imanes de neodinio, o sea, una auténtica pasada, ¿qué deciros del gatillo? el gatillo es electrónico, lleva etu y mosfer, además, que como podéis ver, el selector de tiro es ambidiestro, que por este lado no os lo he enseñado, pero es ambidiestro, o sea, el selector, como estaréis viendo, tanto el selector como el seguro, es ambidiestro, o sea, voy a acercarlo más para que lo veáis, porque tiene selector de tiro a tiro, ráfaga de 2 y automático, ya os digo, ambidiestro, también podéis ponerlo por este lado, ráfaga de 2, tiro a tiro, y el seguro exactamente igual, seguro quitado, seguro puesto, con esto abrimos la ventanita, como estáis viendo, abrimos la ventana del Hop-Up, que no sé si se verá bien, si no, ahora después tomaré una imagen más de cerca y os la pondré para que la podáis ir viendo, pero la cámara Hop-Up es estilo ProWin, es decir, tienes un numerito y demás para ir ajustando la posición del Hop-Up, por si queramos modificarla, imaginaros que, por ejemplo, la tenemos en el 5 para bolas de 0.23, en el 8, por ejemplo, para bolas de 0.28, o sea, viene muy bien, es de click, o sea, no sé si se escuchará, vamos a ponerlo, no se verá, pero se escuchará, como veis, es de click, o sea, es perfecta, ya os digo, no se ve, intentaré ahora después tomar imágenes y os la pondré también ahí al lado para que la veáis. La batería se aloja aquí, en el pistolete, que si la tiramos, a ver, porque esto sí es verdad que lo tengo que ponerlo aquí, porque ahí a pulso no voy a poder sacarlo, pero aquí tenemos el almacenaje de la batería, que como veis es el pistolet, o sea, llega más o menos hasta esta zona de aquí, o sea, podemos meter baterías no muy grandes, os voy a enseñar una de 7.4 y otra de 11.1, o sea, la de 7.4, que es pequeñita, como veis, cabe muy bien, o sea, no sobresale, cabe bien, o sea, los cablecitos los metemos y demás y se cae perfecto, pero, por ejemplo, la de 11.1, que es más gordita, como estaréis viendo, es más gordita, ya tendríamos que meterla un poquito más apretada y llega casi al filo, si lo podéis ver, llega casi al filo, o sea, entra muy, muy justa, pero bueno, vamos a conectarla para que veáis cómo suena, y una cosita que tiene el seguro, porque es que es una pasada, que cuando ponemos el seguro, veréis lo que pasa, vamos a poner la de 7.4 primero, que es donde estamos, si os fijáis, tiro a tiro, ¿vale? Tenemos el seguro, ahora mismo nada, si le quitamos el seguro, ese sería el sonido, ponemos el ráfaga de 2, y el automático, ¿vale? Todo esto en una batería de 7.4, ¿qué pasa? Cuando le ponemos el seguro, a ver si se escucha, vale, no se ha llegado a escuchar, pero, a ver, a ver ahora, ¿la habéis escuchado? O sea, cuando ponemos el seguro, si el muelle no se ha quedado en la posición que debía, retrocede y lo deja en su posición inicial, o sea, es una auténtica pasada, así que poquito más, me queda más que decir de esta réplica, así que ahora vamos a pasar a su prueba de potencia, a ver cuántos FPS da, y vamos a pasar también al test de precisión, a ver a cuánta distancia es efectiva este arma, así que ahora nos vemos. Vale, ya estamos por aquí, vamos a empezar con el test de potencia y test de precisión de este arma, de la Chris Vestor, que ya hemos hablado de ella, aunque se me ha olvidado comentaros que lleva un cañón de precisión de 6.05, antes de nada, los que me seguís por Rainbow Six Six sabréis que este es el arma que lleva mira, aunque, bueno, y que va a traer Lion también, el nuevo agente, aunque ya sabéis que la culata es modificada, y esta es la que lleva la Chris Vestor de serie, así que nada, vamos a empezar con este de potencia, a ver si no da falla el crono, que últimamente está fallando mucho, vamos a ver, y que la cámara enfoque, porque este es otro problema, a ver si enfoca, a ver, a ver, a ver, la coge o no la coge, ahora, vale, tout, a ver que lo pongo bien, esperate un segundillo, que es que esto está, ahí estamos, 3.36, 3.34, 3.37, 3.35, 3.36, 3.34 y 3.34, o sea, como podéis haber apreciado, el arma está para sacarla de la caja y jugar, es el test de potencia, 3.34, 3.34, 3.33, está perfecta para jugar, así que nada, vamos a pasar al test de precisión, bueno, vamos a comenzar con el test de precisión, empezamos desde los 10 metros, como he dicho antes, aunque ya os digo, ya lo he enseñado, pero bueno, para que veáis que empezamos desde los 10 metros, vamos a hacer una serie de 10 disparos, y a ver en cuanto lo agrupa, así que nada, comenzamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vamos a acercarnos a ver dónde ha dado, pero parece desde lejos, parecía que lo estaba más o menos metiendo todo en el centro, y bueno, que nos caemos, y efectivamente, aquí lo tenemos todo, estas hay un poquillo, pero ya os digo, con las miras, los puntos de mira de casa, es más difícil acertar, pero bueno, a 10 metros tampoco, fijaros lo que ha hecho, así que nada, vamos a pasar al test de los 20 metros, vale, ya estamos en los 20 metros, como podéis comprobar, y nada, no hay más que decir, así que nos ponemos al lío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vamos a acercarnos a ver qué tal, bueno, para que veáis que la distancia, pues son los 20 metros, que aquí no hay ni trampa ni cartón, que ya os digo, en la serie 30 y 40 lo pasaré más rápido, y si no se alarga mucho el vídeo, y tampoco queremos estar aquí media hora de vídeo, así que a ver, fijaros, esto ya se ha abierto un poquito más, aunque están dando todos donde mismo, pero puede ser que aquí ya está empezando a hacer efecto el hop-up, o sea, ya lo veis, lo he agrupado casi todo por aquí, aunque este se ha ido, no ha dado ninguno en el centro, pero eso ya os digo, es por el hop-up, porque ya estará empezando a hacer efecto, así que nada, vamos a los 30, vale, estamos en los 30 metros, vamos a comenzar el test desde aquí, a ver qué tal, porque me pegue el sol y apenas veo, pero bueno, a ver cómo va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, bueno, vamos a verlo, esto ya os digo, lo pasaré a cámara rápida, bueno, como estaréis viendo, han pegado uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, esa es la agrupación que tiene a 30 metros, como veis, los metemos todos en un torso humano, y vuelvo a repetir lo mismo, estamos con unas miras de hierro, o sea, las miras de serie, con un punto de mira todo esto se mejoraría muchísimo, y vamos a pasar ya al último, al de 40, vale, ya estamos en los 40 metros, aunque ya veis, bueno, pone 10, pero es lo que he comentado antes, que como no hay cintas suficientes, hemos tenido que meter 10 metros suplementarios, así que nada, vamos a comenzar y a ver cómo será, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, no sé si habrá tenido suficiente fuerza como para hincarla en el cartón, pero bueno, ahora lo vemos. Vale, aquí las tenemos, ha dado una aquí, otra aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por ahí habrá otro que nos habremos saltado, pero ya os digo, como es tanta distancia, a lo mejor no tiene suficientemente fuerza como para penetrarlo. Pero bueno, chavales, se ha sido el 3, ahora os voy a enseñar el modo de ráfaga de dos disparos, y el modo automático para que lo vayáis un poquito, y después pasaré a daros mis impresiones y demás, así que nada, vamos a pasar a la ráfaga y al automático. Vale, vamos a probar el modo de ráfaga de dos disparos, que yo siempre he visto 3, pero bueno, este trae de 2, así que vamos a probarlo y después probamos el automático. Está muy guapo, la ráfaga de dos disparos. Y ahora vamos a probar el automático para terminar. Como veis, no tiene mucha cadencia porque es una batería de 7,4, esto con una de 11,1 tiene que volar, pero volar, igual que pasa en el videojuego con la de mira. Y nada, chavales, lo dicho, ahora os dejaré mis impresiones. Bueno, ya en casa os voy a dar mis impresiones sobre este arma, que es un poquito malo tiene, pero bueno, tiene sus puntos negativos como todas. Así que vamos a empezar por los puntos negativos, que sería, por ejemplo, el tema de la recámara. Si os fijáis, bueno, aquí tenemos la palanquita, que si tiramos, ¿vale? Se abre la recámara, ¿vale? Muy bonito, muy perfecto. Pero para cerrarla, ¿qué hacemos? Pues tenemos que utilizar el dedito. Que eso, para un arma de esta categoría, pues es un poco cutre, que tengas que utilizar el dedito para cerrarla. Pero bueno, eso sería uno de los puntos negativos, que en realidad es un poco chorrada, pero sería uno de los puntos negativos. Otro de los puntos negativos, sería, por ejemplo, que lleve un cañón de 6,05, aunque ya hemos visto que agrupa muy bien, parece que era un cañón de 6,05, pero en esta réplica, que otro punto negativo sería que cuesta 550 pavos, pero a lo que os digo, 550 euros, ¿cuánto vale un BMW? Tenéis que pagarlo, ¿no? Como dice la calidad, tenéis que pagarla, pues todo pasa igual. Tenéis que pagar categoría y calidad. Lo dicho, un cañón de 6,05, yo echaría en falta, a lo menos, un cañón de 6,03. Incluso un 6,01, porque es un cañón muy pequeño y tampoco se le iban a trascar las bolas. Pero bueno, han decidido montar este cañón, o sea, ese sería otro de los puntos negativos, y poquito más de puntos negativos. Lo demás, pues qué deciros, el arma es preciosa, o sea, aparte está licenciada por Chris Vector, o sea, por Chris. El selector tiene selector, ya habéis visto, de dos disparos, de automáticos, el selector, o sea, la rafa de dos disparos está muy bien. Los puntos de mira abatibles están muy chulos también, o sea, además podemos regularlos, tanto lateralmente como en altitud, y que poquito más tengo que decir, si es que es preciosa, o sea, es que este arma es preciosa. Bueno, otro punto muy positivo de este arma es la cámara, la recámara, o sea, la cámara de hop-up, que como habéis visto, es de punto, o sea, podemos tener su numerito y demás y podemos regularla punto a punto, que eso es muy bueno, por ejemplo, imaginaros, reguleis el arma en el punto dos, por decirlo así, la ponéis para 0.23, en el punto 10 para 0.25, y en el punto 15 la ponéis para 0.28, entonces, vosotros hoy vamos a utilizar 0.23, o punto dos, por decir, hoy ven a 0.28, porque quiero hoy utilizar 0.28 porque hay más aire, pues al punto 15, pum, o sea, eso es muy bueno para este arma, aparte el encargue que tiene el arma es perfecto, o sea, es muy predictible, vamos, muy predictivo a la hora de encarar, o sea, qué más deciros, chavales, que es preciosa, el arma es preciosa, y ya os digo, en la descripción, antes de nada, dadle las gracias a Hobby Airsoft, porque sin ellos no os podría haber traído este arma al canal, porque muchos me lo habéis pedido, que queréis ver las Vestor, traeros las 3 de las Vestor en Jus a el canal, pues mira, aquí la tenéis, y ha sido gracias a ellos, en la descripción tenéis el enlace para ir, si queréis comprarla, tiene el precio y demás, y aparte, pues el enlace a la página web de ellos, que también tienen un montón de productos, muy baratos también, equipamiento y demás, así que nada, chavales, dejadme en los comentarios, copienes de esta review, si os gusta, si no os gusta, si queréis más armas, si queréis más retos de Airsoft, partidas, que próximamente va a haber partidas, ya os digo, dejadlo en los comentarios todo esto, dejad un buen like, suscribiros a aquellos que no estéis, y nos vemos en los próximos vídeos, hasta la otra, chau,